Se lo habíamos adelantado amigo televidente, se reporta actualización T3, información de último minuto, lamentablemente un motorista ha fallecido esta noche a la altura del kilómetro 45, está en la antigua ruta, en la antigua carretera que comunica el departamento de Escuintla, esto ocurrió al sur del país hace apenas unos minutos, la versión preliminar que se maneja es que el motorista perdió el control del vehículo de dos ruedas, derrapó y posteriormente un vehículo de transporte pesado le pasó por encima, lamentable realmente, la persona quedó fallecida de manera inmediata, pese a los esfuerzos de los cuerpos de socorro que llegaron rápidamente al lugar, ya nada se podía hacer por esta persona debido, como indicamos, a la gravedad de las heridas. Ha sido identificado con el nombre de Catarino Mauro Colindres Chávez, el conductor a bordo de la motocicleta y se habla que posiblemente era originario del departamento de Escuintla, por lo que podría haberse dirigido, estarse dirigiendo justamente a su hogar cuando ocurre este lamentable incidente en el que pierde la vida. Lo indicamos, las condiciones del clima son bastante peligrosas, sobre todo para las personas que se conducen en motocicleta, por favor, con mucha precaución, observamos también la situación del tránsito vehicular, es complicada también cuando esto ocurrió debido a que quedó prácticamente un carril completamente obstaculizado. Esto ocurrió hace unos minutos, como le indicamos, lamentablemente la persona respondía el nombre de Catarino Mauro Colindres Chávez, perdió la vida después de este aparatoso accidente de tránsito, una cobertura del periodista Josué Orozco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!